Está con nosotros la periodista dominicana radicada en Puerto Rico, Tania Polanco. Ella nos va a decir qué ha pasado con Isaías y la manera como ha tocado a la Isla del Encanto. Tania, buenas tardes, está aquí con nosotros en el rumbo de la tarde. Un placer. Buenas tardes, gusto de saludarlos otra vez a ti y a todo el equipo del programa. Sí, Tania, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha sido el impacto en Puerto Rico y si ya se ha despejado? Bueno, ahora yo estoy hablando con ustedes y sigue lloviendo. Isaías impactó Puerto Rico como tormenta tropical, con mucha lluvia, vientos con fuerza máxima sostenida de 45 kilómetros por hora, pero en algunos lugares llegó a ser de 70. O sea, que se manifestó con mucha fuerza de viento. Han derribado árboles, vendido eléctrico a nivel de isla. La parte más afectada es la parte del oeste de la isla. Es importante decirle que pese a que más o menos a las 11 de la mañana de hoy el eje situaba a unas 50 millas de Punta Cana en República Dominicana, o sea, alejándose, las lluvias y las ráfagas de viento continúan sobre Puerto Rico debido a que es un sistema muy amplio. Se calcula en 310 millas, más o menos, del centro. O sea, que aunque ya se alejó de aquí, pues sigue con vientos y sigue con mucha lluvia. La isla en este momento pertenece a la categoría, ¿verdad?, de aviso de tormenta. Todavía no ha salido de esa categoría y tiene peligro de derrumbes y de marejadas. Es difícil, lo que pasa aquí, les comparto que ustedes que le han dado seguimiento a la situación de Puerto Rico, desde los terremotos, desde el huracán María, que fue tan devastador. Pues en este momento es importante traer sobre la mesa que muchas familias, miles de hogares en Puerto Rico todavía no han logrado superar el embate del huracán María en 2017. O sea, que esta tormenta tropical embate a muchas casas que no fueron reparadas todavía, ¿verdad? Las justas siguen provocando inundaciones. De hecho, fue necesario abrir refugios en el área suroeste y no se descarta a esta hora el desalojo de personas en varios pueblos, como hormigueros, San Germán y Cabo Rojo, por miedo a las inundaciones. El acueducto, la autoridad de acueducto, de hecho, abrió ya varias presas para que soltaran el nivel de agua que tienen, porque se habla de entre 8 y 10 pulgadas de lluvia, que es mucho. Sí, mira, a propósito del tema de las viviendas, y bueno, ya tú parcialmente me respondiste lo de los refugios, quería saber si hay suficientes refugios allá en Puerto Rico y si hasta ahora se han reportado daños materiales de importancia, de envergadura. Sí, mira, ahora mismo hay alrededor de 58 personas refugiadas en distintos lugares de la zona suroeste, ¿verdad? Estamos hablando de Olmigueros, de San Germán, de Cabo Rojo, que es una zona, es un litoral costero. Entonces, más o menos 58 personas refugiadas, pero sí hay disponibilidad para más refugios. La luz se fue, la luz se fue desde ayer, alrededor de 448 mil clientes sin electricidad, según el último informe de energía eléctrica, hasta casi medio millón de personas sin luz, y alrededor de 65 municipios permanecen sin energía eléctrica. El agua ha sido otro problema, el agua potable, por el paso del huracán, pues además de la luz, se ha afectado el suministro de agua potable, más o menos cerca de 150 mil abonados no tienen en este momento servicio de agua. Y esto está directamente relacionado con el asunto de los embalses. Y una pregunta, estamos en medio de una pandemia, esto es algo diferente para todos nosotros, lidiar con tormenta y pandemia al mismo tiempo. Esa situación, ¿cómo la manejan en lugares como los refugios, por ejemplo, que hay que proteger a las personas y al mismo tiempo garantizar el distanciamiento? Sí, has dado un punto especialmente clave por un talón de Aquiles, ¿verdad? Porque manejar con el panorama del COVID, ¿verdad? Estar agrupando personas en refugios es una tarea muy difícil para mantener su seguridad. De todas maneras, el alcalde de Guánica, por ejemplo, les recuerdo que Guánica fue una de las ciudades más afectadas por los terremotos y por las réplicas. Recuerden que los terremotos de enero y después la veintena de réplicas que han habido afectaron a la zona sur de la isla. Entonces, en estos lugares, ¿verdad?, que tuvieron tanto problema con el asunto de los terremotos, pues ahora mismo el impacto de la tormenta también complica la situación de estos municipios. Alrededor del mediodía, para que tengan una idea, el alcalde del municipio de Guánica se refería a una situación extremadamente difícil. Decía, y le cito, estamos manejando tres situaciones a la vez. Los terremotos, porque sigue temblando en Guánica, la pandemia de COVID, que es una crisis alubrista, y ahora la tormenta que nos trae lluvia e inundaciones. O sea, que la situación en el área sur provocada por la tormenta Isaias viene a complicar ya a una población que ha sido muy afectada por otros fenómenos naturales como los terremotos. Todavía hemos, o sea, y importante destacar esto, todavía no hemos entrado en los meses más activos históricamente en fenómenos de huracán y tormenta. O sea, realmente son agosto, septiembre y la primera semana de octubre, donde generalmente ocurren los fenómenos como las tormentas, los huracanes. O sea, que no podemos descartar que en medio de esta crisis que hay en la isla puedan ocurrir otros azotes, ¿verdad? Directos o indirectos de fenómenos en esta temporada, porque todavía falta hasta octubre. Bien, Tania. Ahora mismo, Isaias se cree, pero siguen las lluvias y siguen, ha habido mucho árbol caído, tendidos de energía eléctrica, postes que también han caído al suelo, y el peligro de... Tania. ...de habitaciones y de la gente. Tania, finalmente, la comunidad dominicana, nosotros sabemos, los que hemos ido allá, que hay una comunidad dominicana muy vulnerable, que vive yo creo que hacia el sur, en condiciones bastante difíciles, ¿no? Muchos de ellos en estado de irregularidad migratoria. ¿Qué se sabe de esa gente? Son casistas muy humildes. Sí, hay muchos dominicanos, y de hecho, no solamente en la zona sur, también en San Juan, en la capital, que viven en lugares como Villas del Sol, que son comunidades bastante marginadas. Y entonces, estas personas viven en hogares que son, por ejemplo, construidos sobre unas bases de pilotes. ¿Sabes? Como cuando uno va al campo allí, que ve las casas subidas en unos pilotillos. Sí. Pues eso, eso se ve no solo en el área sur, se ve aquí en San Juan, en la capital, en comunidades muy marginadas socialmente, y con mucha pobreza económica, como la comunidad de Villas del Sol, donde viven sobre 200 familias dominicanas. Entonces, sí, se encuentran en una situación difícil, cada vez que viene una tormenta o un huracán, la misma gente, ¿verdad?, viviendo la misma cosa. Así es. Quiero decirles, es importante lo del COVID, en Puerto Rico, la situación de emergencia por el COVID, aunque no compara con República Dominicana, porque allá los casos son mayores, los contagios son más, las muertes son más, pero aquí en Puerto Rico, ahora mismo, hay alrededor de 5.700 casos positivos. Han habido, hay 495 pacientes en hospitales, y alrededor de 10.000 personas probablemente contagiadas. Para, importante decirles que con relación a eso, la situación saludrista en Puerto Rico, el Departamento de Salud ha dicho que tiene disponibles sobre 3.000 camas, sobre 795 respiradores, y que se está atendiendo a esta población. Realmente, aquí no está sucediendo que los hospitales estén colapsados, que no hayan camas, que no hayan medicamentos. O sea, gracias a Dios, la situación con el COVID aquí no es esta. Ya, Tania, gracias. Te agradecemos muchísimo que nos haya puesto al día sobre la situación de Puerto Rico y de manera especial a los dominicanos allí. Y qué bueno que no ha sido, al menos, no ha sido tan avasallante, no ha azotado como María, ni otro fenómeno. Gracias a Dios que va pasando. Va pasando, ya salió, se ubicó a las 11 de la mañana, se ubicaba cerca de Punta Cana. O sea, que ya de aquí salió Isaías. Lo que pasa es que las lluvias continúan. Así es, gracias. Muchísimas gracias, Tania Polanco. Bueno, un abrazo para ti. Argenia.